Hey buenas que tal aquí Weniroko y te doy la bienvenida a mi canal y bueno hoy estamos en una partidita de Aram con Rammus así que bueno vamos a tener un Irly bastante malo con Rammus a ver que nos toca en el equipo rival ap ap un poquito de ap y dos de ad interesante la verdad es que me interesa bastante tener armadura me voy a hacer esto tal vez no tenía que hacerme esto pero bueno al menos me deja hacerme soña cuidado muchachos la del dice no me va a hacer focus a mí así que por esa parte me quedo tranquilo vamos buena kill ahí bueno acaba muriendo ese pero puede acabar muriendo también esta y toma esa para mí bueno bueno dos por uno no está mal nos llevamos una kill la verdad que no me interesa llevarme kills soy un tanque y a ver qué podemos hacer te maté sí pero te suicidaste mataste uno de 10% de vida a cambio del 100% de la tuya no es muy muy buen cambio a tu favor sabes cuidado parece que el equipo tiene la debilidad de enfriamiento me acabo de meter muy mal como digo en Irly vamos a ser muy pero muy frágiles muy débiles con Rammus me voy a hacer las botas para moverme vamos a ser muy frágiles pero en el juego ya más tardío minuto 13 tal vez ya seamos una bestia ahí y destrocemos al equipo rival prácticamente solos buenos solos no pero si podemos llegar a quitarle media vida a un enemigo vamos ahí metemos el town nos vamos para atrás y nos falta un poquito de follow ahí por parte del equipo vamos a agarrar la curación esta si murió ese cuidado tengo flash pero no me puedo tirar ahí en medio de la nada hasta luego ni lo siento pero con Rammus tenemos totalmente cero rango y tampoco tenemos dash lo único que tenemos es nuestra marca y nuestro flash los cuales no los podemos espomear valga la piedad no no me encaja la que me engancha este puesto mata aún te vas a comer la torre amigo mío tiene que flashearse para atrás y no no le atine estoy muy tocado y ahí hay una cura wow y lleva escarcha lleva escarcha que me la patada me esto hay que mal ayer cubano pegan bastantes ataques básicos la verdad tienen el daño de ash el daño de misfortune y el daño de kei esos tres nos golpean con ataques básicos el hice por su parte no nos va a hacer focus a nosotros porque es un asesino y nosotros un tanque y el otro es nautilus que es un tanque así que no nos va a hacer demasiado daño a ver qué podemos sacar de aquí hola nautilus que tal me interesa está ahí hacemos la doble b y a ver si rascan agua y no se quedaron la última y de mi fortuna mi fortuna tenía el nivel 6 podía haber salido algo ahí pero bueno jenks preguntaba que se subía si se subía la q en serio fue claro un muy bonito el cohetito ok estoy bajo de vida no tengo nada con que curarme bien vamos a ver si nos llegamos a entrar ahí vamos a poner nautilus bien bien equipo ahí y eso que tengo 108 de armadura pero con una doble b me pega bastante la verdad cuidado muchachos buen poquitito ahí por parte del plan la verdad es que nirli pues tenemos que intentar de pelear un poco menos porque no no tengo mucho para hacer acá voy a morir exactamente pero ahí ya no fue tanto error mío si se fijaron estaba taunteando a keil y demás y el equipo en ningún momento le pegó un básico parece porque no le bajaba la vida y el último y se lo tiró luego cuando ya debería de estar muerta pero bueno me voy a maxear la doble b para poder tanquear un poco más pero no no sé qué jajajaja niaaaam niaaaam el sonic jaja cuidado ahí no me puedo tirar tan lejos y pom mira si tenía la marca capaz me tiraba ahí a por esa El Raka me parece que todavía no tiene botas Vamos a por el Nautilus Se flasheó No voy a alcanzar Bueno Ok Tenemos que poder bajar a los carries Si no Estamos bastante complicados Voy a tanquear eso Para que no le llegue al resto Si, 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 peguenme, peguenme Soy el tanque, hola, que tal Hasta luego Esquivamos eso Menuda forma más elegante de esquivarlo ahí Tengo el cronómetro La verdad es que no soy muy bueno con ellos, pero Ok, cuidado con la arañita Bien Ok Me gustaría poder iniciar bajo torre ahí Ah, bueno Marca por flash No está mal Con el El Taunt ahí bajo torre Le iba a quitar bastante vida Por los Los torretazos Además el hecho de estarme pegando Pero bueno O sea Tendría que tener más maxeado el Taunt Para que dure más Pero bueno Ok Bran tiene ultimate Cuidado ahí muchachos Ponemos un poquito Ok, se muere igual el Bran Epa Cuidado con esa Pidan un deseo Pidan un deseo Suscriptores Yo voy a pedir uno por esa flecha de Ashe Y el deseo va a ser ganar la partida Estamos bastante por detrás La verdad Me tiro ahí Tonteo Y chao Ay, no llegué ni a tirarme El cronómetro ¿Tengo peso? No, no Bueno Espero se acerca un poquito Lo bueno es que tenemos una Jinx Ya saben Jinx cuando agarra pasiva Lo mejor es hacer disengage Porque una Jinx con pasiva Pega una bestialidad No No es normal lo que pega Empieza a tener esa velocidad de ataque Y destruye Cuidado Ok Llegó justo para proteger Pero perdemos la primera torre Tenemos que hacer un comeback épico Ahí Vamos a por él Jeje Ahí está Ahora sí Taunteado Hasta luego Y vamos a por esta Pum Jeje Pa' mí Cuidado Vamos Equipo Ayudita Una ayudita Uy, ahí ni todavía No pega nada Bueno Cerramos la cura Y Me gustaría Poder iniciarle Pero Ahí estamos Vamos Pum Lonteada Y hasta luego Muerta esa Perfecto Bien jugado por nuestra parte Ya empezamos a aguantar un poco Cuando tengamos Randuin El mejor objeto para Para resistir a la D del rival Después Vamos a ser mucho más útiles Vamos a resistir más Vamos a tener esa ralentización en área Muy importante Eh, ¿a dónde va Nautilu? Que nosotros somos tres Pum Pero lo que pasa es que No está pegando Los básicos La Jinx Se desvió ahí Bueno Vamos Cuidado Puede llegar a entrar Nautilu también No se desposicionen Muchachos Yo no tengo vida Así que Eh, Bran Ven para aquí Ven para aquí Bran Bueno, pues nada Si no la quieres tú La tengo que agarrar yo Y ahí ¿Qué quieres que haga? Eh Eso de tirarte un cronómetro Del que no vas a poder sacar partido No 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 es muy eficiente Voy a comerme eso Para que no se lo coma La Jinx Ay, le fallé Como tiró la habilidad Justo se detuvo Y no le logré dar ahí Con la bola de nieve Bien A ver Cuidado Zoneamos ahí Para que no le inicien Ok Me sigue desgastando El problema que tengo Es el desgaste Y no tener la La marca para tirársela Me complica mucho La iniciación Cuidado Bueno Olvídalo El Bran de este FK Ahí volvió Pum Toma Taunteado Bajo torre Con el golpe Ahí Ok Quizá no hacía falta Del todo el Sonia Pero Si el equipo rival En lugar de irse para atrás Iba para adelante Eh, taunteada Vamos Seguimos tanqueando Vamos equipo Ah Si la mataban Un instante antes Me llegaba a curar Por la runa De De triunfo Pero bueno Tanquemos bastante De la de ahora Ahora me falta Un poquito de resistencia Como ven Ya tenemos La Stabby Denisha Para reducir el daño De los básicos Tenemos el Randuin Para bajar la velocidad De ataque De esos ataques básicos Por lo que Nos va a ser muy útil Y además Le quitamos ahí Un 20% Del daño crítico Y tenemos también Para hacernos Gigantotes ahí Aumentar nuestro Nuestro tamaño Y también Eh Nos suplica la vida Si tenemos enemigos cerca Ay Nos siguió para adelante Ok Es que no tengo la Q Para iniciar No tengo el coso Eh Ven aquí No No vino Ok Cuidado aquí Bien Recupero el Ultimate No tengo ni marca Ni Flash Así que La iniciación Te la debo Rakan tampoco Tiene el Ultimate Pero Hay que zonear al menos Ahí está Zoneamos un poquito Con la Q Bien Ok Miss Fortune No Ultimate Por esa parte bien Ahora necesitaría Tener mi Q De nuevo Ay Que el pokeo Que me hace ahí Eh No llego La barriñera Ok Chocamos eso Y tengo que chocarme aquí Contra alguien Tiramos todo lo que tenemos Para aguantar un poco Vamos Funcionó El combo ahí De ralentización Y de Aumentar mi tamaño Y mi aguante Ahora lo voy a perseguir Pasamos el minion Y vamos a por ellos Y Vamos de una Vamos equipo Síganme Meto el Town Con la W Sigo tanqueando a la torre Péguenle 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 No se vayan ¿A dónde van? Péguenle a la torre O al O a la Kay Como sea Muy bien jugado Hicimos ahí Una excelente jugada Tanqueando a la torre Y demás Vamos a agarrar esto Sí, sí, sí Tú pégame Pégame que soy el tanque Ponemos eso Le metemos el Town Nautilus Tanqueamos también Vamos a por esta Y bueno Nos faltó daño ahí No sé qué pasó No llegaron a lanzar las habilidades Pero bueno Cosas que pasan También por mi parte No debí desactivar mi W Que es mi capacidad de tanqueo Pero bueno Un pequeño error Es la primera vez que juego a Rammus Y Bueno Tal vez pueda llegar a morir Unas dos veces más Pero no mucho más Así que Hay que tener cuidado Estamos llegando a un punto complicado En la partida Pero bueno Estamos allí Vente ahí Un poco de De delay Le quitamos la mitad de la vida A la Kay Completamente solos Ok Mi Fortune mató a Annie No sé bien Muy bien cómo Pero bueno Están matando a todo mi equipo En el otro lado Pues está Unteo este y la mato yo ¿Saben? Ok En serio no se mueren ¡Pum! ¡Au! ¿Por qué no se mueren? No entiendo Los del equipo rival No estaban ahí No sé bien cómo murieron No alcancé a verlos Pero bueno Tenemos todavía una chance más Salgo en poco En 11 segundos Protejan ahí Vamos Salgo en poco muchachos Solo Solo protejan Defiendan las oleadas ahí Y no No se metan a pelear full Ok Buenos juguetes ahí Y de Jinx Y ¡Ay! Fallé la marca Si atinaba la marca Podíamos llegar a matarlos A todos tal vez Vamos ahí 4 3 No, no No se alcanza No se alcanza Ni de broma Va a haber otra pelea más De equipos Y Vamos a hacer esto Como Rammus tarda en acelerar Aceleramos primero Y vamos a por ellos Taunteado Tiramos la última Y le metemos Randuin Para que no se vaya Hasta luego Excelente joda por nuestra parte Buen soña ahí Nos tiramos el aguante ahí Un poco más de tamaño Y vamos directo a por ellos Pon a la Kay Taunteada Metemos la W Para aguantar más Perfecto Denle a la torre muchachos Yo la tanqueo un poco Y tengo que retirarme Ok ¿Puedo aguantar un poco más? No, no, no Vamos en la torre Que tanquee el Tibbers Bien Perfecto Vamos a por inhibidor No se si lo podemos llegar a rascar Porque no tengo vida Lo malo de esto Es que no No tengo vida Al no tener vida Pues Se nos va a complicar mucho La siguiente pelea Al no tener un tanque Solo voy a A tanquear una vez El primer aguante Y tienen que tirarle todo A un carry ahí Si en lugar de tirarle un carry Le tiran un tanque Vamos a perder Ok Ahí voy Ok Dame eso Si, 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 si Ya sé Ahí voy Bueno Al menos con esto Tendremos una media vida Y si llegamos a tener Un escudo de Rakan Durante la pelea Algo puede que Que lleguemos a hacer Ok Inician ellos Cuidado Tenemos que responder Vamos Tiramos todo Ahí Ah Quería combiarle con la Q Bueno Hicimos lo que pudimos hasta ahí Pero Parece que el equipo rival Si Está machacando a nuestro equipo De una manera descomunal GG Well played Muy buena partida La verdad Estuvo muy interesante A ver Si Si acaban los rivales Me compro el Zonya Y Vamos Intenta defender Rakan Salgo un poco Inicia sobre el carry No Sobre el carry Sobre los que tiran torres Ok Bueno Ok Tenemos una última chance Tal vez Se van para atrás La que quiere terminar Vamos directamente a por ella Le metemos el town Le ponemos la W Miren lo que le estamos pegando A nosotros solos Perfecto Ok Murió nuestra Jinx Eso no es bueno Evitamos ahí la flecha Vamos a por la Miss Fortune Ay La ralentización del Nautilus No llego a por Miss Fortune Pues pa ti Te tocó Nautilus Ok La Miss Fortune Que no lo quiere vender Pues toma Randuin Vamos Ahora podemos ir a por ella Tanqueamos ahí No me pegan nada Que no me pegan Y todavía tengo aquí Ok Eso si me pega a la última Ahí está Vamos Me voy a tirar esto Por si acaso Para aguantar un poquito más Perfecto Ahora vamos a por el Nautilus Lo voy a apoyar No debería Deberían de poder matarlo solos Sin mi ayuda Pero bueno Ok Perfecto No te va Nautilus ¿A dónde te crees que vas Con ese gancho? Perfecto Ok Cuidado Annie Me gustaría iniciar Pero Cuidado Annie Agarra la curación Annie La cura Yo voy a tener que quedarme A zonear Me parece Pero Me gustaría Curarme un poquito ¿Sabes? Agarra la cura Annie Para que pueda curarme Y después Hacemos una última Teamfight Vamos Combat épico Tengo que zonear Adelante Los rivales Están muy atrás Ser igual que mis compañeros Pero no me van a matar A mí Así que Debo de tirarme Debo de tirarme No me queda otra Vamos Y sí 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 Vamos Acabo de ganar La teamfight Acabo de ganar La pelea Vamos Acabo de ganar La partida Vamos a por ellos Ya no tienen A su Kale Prenamos ahí La tanteamos Tanqueamos Con la W Perfecto Nos vamos a curar Nos curamos de nuevo De maravilla Ahora vamos a por el Nautilus Lo tanteamos Para que no vaya Por nuestros compis Salgo de la torre Que la estoy comando mal De maravilla Cuidado con la Elise Y ya está Exterminio Vamos a por la torre Muchachos Yo la tanqueo Con mi W Y esto va a ser GG Vamos a ganar La partida Después de todo Perfecto Le pego aquí Los minions Para ser más rápido Y vamos Muchachos Tiremos todo GG Worldplay Combat épico Espero que hayan disfrutado La partida Ya saben que pueden Darle like Suscribirse Dejar Dejar sus comentarios Por favor Que les pareció Estas últimas peleas Y nos vemos En el siguiente video Un placer Como siempre Hasta la próxima Bye Y la Elise flameando Vamos a ver El daño total A campeones Y vamos Full tanque Así que Pegamos una bestialidad Excelente Por nuestra parte Pero Lo que me interesa Daño recibido 27.000 Y solo Morimos un par de veces Unas cuantas veces Pero bueno Pero Daño automitigado Miren eso 68.000 Rompimos la gráfica De mitigación En serio Miren eso Wow Increíble Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso